Muy buenos días seguidores del canal Econociendo, el día de hoy vamos a reaccionar a una transmisión en vivo que hizo la congresista Cecilia García este sábado 27 de junio en donde todavía no tenía bien en claro los conceptos para la construcción del marco legal de el proyecto aún todavía no aprobado por el retiro de la ONP así que este video está muy interesante para ti Bien, gracias por quedarte para ver nuestro video este video es netamente con fines informativos y educativos con respecto a este tema porque nuestro canal se concentra en lo que es educación financiera y también en lo que concierne a noticias de índole económico el sábado pasado 27 de junio la congresista Cecilia García estuvo haciendo una transmisión en vivo en donde ella explicó que todavía no se tiene bien en claro los conceptos acerca de quienes son afiliado, no afiliado, aportante o es aportante así que te dejo con el video y luego del video conversamos un rato más que no te malogres el hígado porque todavía hermanos tenemos un camino que recorrer no es que de pronto ahorita vamos a solucionar las cosas y que las cosas ya van a estar listas no, todavía nos falta un camino por recorrer y las cosas hay que hablarlas claras y ahora vámonos a la terminología porque es necesario aclarar ¿por qué cambiamos tanto en el texto? ¿por qué se cambió el texto? y quiero fundamentarles el texto que nosotros teníamos para que ustedes se puedan dar cuenta de que la principal preocupación en la Comisión de Economía era que no nos observaran en el Ejecutivo y ustedes habrán escuchado, los que han estado atentos y me han visto ahí, hable que hable en todos los debates, se habrán dado cuenta que la principal preocupación del presidente de la Comisión de Economía era de que el MED declare institucional nuestro proyecto de que el MED pueda observarlo y ustedes, si los que han estado siguiendo estos debates habrán escuchado mi profesor. Le dije, señor presidente, no hay que preocuparnos mucho en eso porque los del MED nos van a observar, porque los del MED ya adelantaron opinión y dijeron es inconstitucional y porque ellos tienen una férrea y cerrada posición de no querer darle su dinero a la gente pero tienen un congreso que se va a hacer respetar, así como lo han hecho con la SAG. Vamos a poner el primer visual, por favor, si lo puedes poner, Adrián, me voy a mover de acá para acá, para que tú lo puedas ver. Esto es lo que nos hizo cambiar. Ustedes pueden leer este documento que han pasado en todos los grupos. En todos los grupos han pasado esta pregunta que hizo Luigi. Luigi preguntó lo siguiente en la ONP. Buenas tardes, una consulta. ¿Dejé de aportar dos meses a la ONP? ¿Soy exaportante? O ¿Soy exaportante? Pregunta. ¿O a cuántos meses de no aportar una persona es considerada como exaportante? Esta es la pregunta que hace Luigi. Y la ONP, la página, le responde lo siguiente. Buenas tardes, Luigi. Son considerados exaportantes aquellos que se han desafiliado de la ONP y se encuentran en una AFP. Escuchen bien, aquellos que se han desafiliado de una ONP y se encuentran en una AFP, ellos son exaportantes. Si aún no se ha afiliado a una ONP, usted es aportante al Sistema Nacional de Pensiones. Esta es la respuesta que le da a Luigi. Y nosotros empezamos a buscar, ahora si me puedes devolver a mí, mi querido Adrián, empezamos a buscar información de qué es lo que significaba todo esto y sobre todo pensar en nuestros hermanos que ya no aportan a la ONP, que tienen más de 55 años y que se han pasado a la AFP. Y que se han pasado a la AFP muchas veces sin bono de reconocimiento y por los pocos años de aporte que han tenido, sus pensiones el día de hoy en la AFP, ¿de cuántos son? ¿De 20 soles? ¿De 30 soles? ¿De 5 soles? ¿Por qué? Porque estos hermanos se pasaron bastante adultos a la AFP. Y en la AFP, tu pensión es en condición a tu fondo individual. No es como la ONP, que hayas aportado 100 mil o hayas aportado 500 mil, tu fondo, tu pensión va a ser mínimo 500 soles. No es así. En la AFP, si tú aportas 20 mil soles, tu pensión va a ser menos de 100 soles. ¿Y qué pasó con toda su plata de la ONP que se quedó para todos los ex aportantes que ahora están afiliados en la AFP? ¿Qué pasó con su plata? Se perdió. Y eso está mal. Deberían de devolvérselos. Punto número uno. Aportante o afiliado, el aportante le llaman a toda aquella persona que esté afiliado, aporte o no aporte. Entonces, si nosotros llamamos aportante a todos, estamos sacando en primera instancia, en primera instancia, como en la AFP, una UIT como mínimo para todos, para todos. Y esto incluye absolutamente a todos. Fue una interpretación que quizás ustedes no comprendieron, que quizás tampoco los congresistas explicaron y causó todo este revuelo del mínimo de edad. Pero ahí no quedan las cosas, hermano. La situación se confundieron aún más y siguen confusas. Y es por eso que se le ha pedido al jefe nacional de la ONP que venga a aclararnos cuál es la situación. Pero aquí viene la grandiosa noticia. Ese texto del dictamen y todos los que han estado conmigo en ese debate que hemos tenido hasta las 12 de la noche, fue aprobado con una condición, y todos los congresistas repitieron lo mismo, con la condición de que se modificara si nosotros no teníamos información certera. ¿Y por qué no tenemos información certera? Porque los de la ONP se cerraron todos. Él no quiere saber nada del tema, pero vamos a ser insistentes. Ahora, les voy a mostrar un chat que yo he tenido con una persona que trabaja en la ONP, y que es lo que me ha respondido, algo totalmente diferente a lo que le respondieron a Luigi en la página oficial de la ONP. ¿Lo puedes poner, por favor, Adrián? ¿Qué me responde este trabajador de la ONP? Me dice, aportante es quien realiza un aporte mensual con el propósito de contribuir a un fondo previsional, los cuales pueden ser de carácter obligatorio o facultativo. Exaportante es quien dejó de realizar el aporte mensual con el propósito de contribuir a un fondo previsional. Afiliado es un trabajador o persona que realiza una actividad económica y que se encuentra incorporado en un sistema de seguridad social. Muy distinto a lo que decía la respuesta de la ONP, que decía exaportante, son aquellos que se han desafiliado de la ONP y se encuentran en una AFP. Es decir, se han desafiliado de la ONP y se fueron a una AFP. Y si aún no se ha afiliado a una AFP, usted es aportante. Entonces, contradictorio. Lo que dice la página y lo que dice este trabajador. Yo me he ido a buscar el diccionario, si me lo puedes poner para que las personas puedan leerlo, el diccionario de terminología que tiene la ONP. Y estamos todavía a esperas de que sean los mismos funcionarios los que nos aclaren el tema. Dice claramente aquí, aquí hay muchísima terminología que se está aclarando y no hay en esta terminología ni aportante ni exaportante, sino que la ONP maneja afiliado y asegurado. Pero si tú te puedes dar cuenta en la pantalla, tanto afiliado y asegurado tiene la misma denominación. ¿Qué es lo que dice? Afiliado, trabajador o persona que realiza activos incorporando un sistema de seguridad social, actividad incorporándose a una actividad social. Y dice igual en asegurado, trabajador o persona que realiza actividades en un sistema de seguridad social. O sea, es lo mismo. ¿En qué nos hemos quedado ahora? En una gran pregunta, de pronto, de quién es afiliado, quién es aportante. Y es más, yo volví a preguntarle a la persona, está bien, exaportante es quien ya no aporta, pero se le llama exaportante desde cuándo. Y quedó que el día martes, a primera hora me iba a dar toda esa información. Pero también el día martes hemos citado al jefe de la Oficina Nacional de Pensiones, a la Comisión de Reformas para aclarar este tema. Y es necesario que se los diga, hermanos, porque ustedes tienen que estar tranquilos. Yo no quiero verlos preocupados, yo no quiero verlos renegando en las redes sociales. A mí de verdad, y les digo de todo corazón, me choca hasta cuando ustedes están diciendo, ay, mira qué tal persona, qué cual persona. No por la persona, sino por ustedes. Porque la situación que están pasando es tan difícil, la situación que están pasando nuestros compatriotas es tan complicada, que además de eso, tengan que llevarse cóleras. Y eso es lo que yo no quiero, y por eso es que hice esta transmisión, para que ustedes puedan aclarar todos estos temas y decirles de que estén tranquilos. Porque si nosotros hemos cometido, basados en esta información falsa, donde según nosotros beneficiábamos absolutamente a todos. Y esto no va a ser así, porque nos van a cambiar la terminología en la plena seguridad. Ten la certeza y confía que vamos a cambiar ese texto para no poner límite de edad. Y espero que con esta transmisión tengas este fin de semana, no esa preocupación. Bien, gracias por quedarte con nosotros. Vamos a explicarte un poco de qué trata todo este tema. Para la construcción de un proyecto de ley de esta envergadura y de cualquiera de ellos que tiene una importancia de esta manera de índole económico y de manera multipartidaria y también de mucho interés para muchas personas y grandes mayorías, se tiene que tener muy en claro que, bueno, desde mi punto de vista de un profesor catedrático universitario acostumbrado a tener y leer tesis y aprobarlas y desaprobarlas, hay que tener muy en cuenta que para la construcción de una tesis o también construcción de un proyecto de ley que luego termine en ley siendo aprobada, hay que tener que considerar que la primera parte siempre es vital, principal. Si esta primera parte no está bien trabajada, entonces no tenemos un buen final, no hay una buena tesis, no hay un buen proyecto de ley para ser aprobado. En este caso, vamos a ser bien estrictos, así como lo soy también en una asesoría de tesis. Si el marco teórico, en este caso, el marco legal que ellos están proponiendo, no está bien definido, obviamente, esta tesis, para mí, o en este caso, el proyecto de ley para lo que son los congresistas y la parte legislativa, pues tiene muchos defectos, muchos vacíos por este momento. Así que esperamos, de todas maneras, como cualquier otro proyecto que pueda presentarse y esté en manos de congresistas, que se pueda mejorar, ¿no? Si es que se puede aprobar, no es cuestión nuestra, no depende de nosotros, pero estamos simplemente opinando. Ahora, para tener en cuenta también esto, hay que considerar que para la construcción de un proyecto de ley se hace comisiones donde se vinculan a personas que conocen de estos temas y se les paga. por ese lado, mi incomodidad, porque ya estamos en un dictamen, supuestamente ya se va a poder pasar a una discusión mayor, pero todavía no está definido a las bases. Entonces, hemos perdido tiempo, hemos hecho que personas que conforman comisiones hayan tenido un sueldo, un pago y no hayan avanzado nada y simplemente hasta ahorita que estamos primero de julio pues todavía no se tenga bien en claro lo que es este proyecto de ley y se sigue extendiendo, se sigue extendiendo y bueno, se está de repente quizás esperanzando a mucha gente que posiblemente se pueda dar este retiro, pero como ya sabemos hay una posición muy marcada por parte del ejecutivo en donde se dice que esto no va a darse. Entonces, vamos a seguir esperando lo que ocurre con esas discusiones y simplemente yo soy un espectador más con respecto a este tema. Así que si este video te ha sido informativo y te ha ayudado un poco a poder tener más en claro lo que es este tema del retiro de la ONP como proyecto de ley, muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Puedes suscribirte al canal, puedes dejarnos un comentario para poder seguir mejorando en nuestras transmisiones. Así que un gran y fuerte abrazo a la distancia, quédate a tu casa y con mucho cuidado en las calles. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!